¿Qué es el presidente Barack Obama? En el caso venezolano, usted sabe que había mucha expectativa con respecto al auxilio de Estados Unidos porque nosotros estamos rodeados de terroristas, de criminales y no podemos solos. ¿Cómo queda esta aseveración de Joe Biden con respecto al caso venezolano? ¿Qué mensaje nos da eso a nosotros como venezolanos? Pues sí, creo que es un mensaje preocupante que Biden desde el principio de su mandato ha dicho. Aún le gusta decir en inglés, America's back. Los Estados Unidos vuelve en el escenario mundial. Sin embargo, la evidencia es lo opuesto, que él está retirándose del mundo, de los compromisos en el mundo. Y en el caso de Venezuela, yo sigo preocupado que están buscando una manera por la cual van a dejarle a Maduro o las revistas en el poder porque es lo más fácil. Y hemos visto en el caso de Rusia, por ejemplo, están diciéndole al presidente Putin que queremos que no nos moleste tanto. Puede seguir molestándonos, puede seguir manipulando las elecciones, pero no tanto, señor presidente, porque es más fácil para nosotros. Y nosotros queremos enfocarnos más en asuntos domésticos y en la economía. Entonces, por favor, hay que bajar un poco la temperatura. Y con respecto al caso de Venezuela, yo creo que ha sido un problema para muchas administraciones, la administración Obama, aún la administración Trump. Y ahora yo no veo que están dando la prioridad que necesita el caso venezolano, especialmente cuando estamos viendo tantos refugiados, estamos viendo tanta influencia de Irán, de Rusia, de China, en Venezuela. Eso debería ser más importante para los Estados Unidos porque se quedan solamente tres horas de nuestras fronteras y estamos viendo en la región las consecuencias de una falta de acción. ¿Cree que Venezuela entonces debería ser más importante para Estados Unidos que temas más lejanos que están al otro lado del mundo? Y no es así. No, y estamos hablando hoy del caso de Afganistán, pero si nosotros tenemos un país con tantos problemas, como dijo usted, terroristas, elementos criminales que están obviamente traficando en drogas, traficando en armas, traficando en personas en nuestra región y con acceso a nuestros aliados como Colombia, como otros países del mundo, incluyendo nuestras fronteras, eso debería ser más importante en la agenda de los Estados Unidos. Y espero que después de la crisis que hemos visto en Afganistán, habrá. Y Carla, usted sabe, al final de mi artículo, mi punto fue que la lesión que el presidente Biden debería tomar del desastre de Afganistán es que él tiene que prestar más atención a la agenda internacional y espero también al caso de Venezuela. Ahora, hay una mesa de negociación con el régimen de Maduro. Allí está sentada Rusia. Usted hace una referencia a los políticos de carrera que no han sido elegidos para los asesores de seguridad nacional, pero Rusia sí lo hace. Rusia mantiene por años al mismo hombre que conoce, que ha vivido incluso en los países que se supone debe asesorar. En esa mesa de negociación, después de ver lo que ocurrió en Afganistán, Maduro, ¿qué podría estar pensando en este momento? No le queremos leer la mente, pero está en una posición de ventaja o de desventaja. Rusia como asesor está en una posición de ventaja o de desventaja. Pues, obviamente, es un caso donde Maduro, Putin van a estar pensando. Biden, los Estados Unidos, no tiene la estómaga, no tiene la fuerza, no tiene el interés en de verdad luchar para los compromisos duros, difíciles. Y por eso yo estoy preocupado que estamos entrando no solamente en la mesa de negociaciones en México, pero en otros países también. Hoy en la prensa estadounidense, mucha gente habló del caso de Taiwán, el caso de Japón, otros países donde nosotros tenemos responsabilidad para la protección de esos países por ley. Y los líderes en esos países ahora están dudando si los Estados Unidos, después de lo que pasó en Afganistán, va de verdad estar allí en el momento cuando China o cuando Corea del Norte ataca. Y eso para diplomáticos es una situación bastante preocupante. ¿Por qué usted dijo que Biden estaba desconectado de la situación en Cuba? Pues, obviamente, hay una presencia fuerte en el Partido Demócrata que quisiera cambiar la política hacia Cuba. Y a la vez, nosotros tenemos, obviamente, el acuerdo que hizo el presidente Obama con los castros. Ahora, más que todo, yo creo que Biden busca la vía más fácil. Entonces, hacer otro acuerdo o aún tomar una posición más dura requiere tiempo. Requiere tiempo en la Casa Blanca, en el famoso Situation Room. Y, desafortunadamente, la agenda internacional, como yo he dicho, es sobre todo la agenda de América Latina. No ocupa mucho tiempo, mucho espacio en esas discusiones. Y por eso no están de verdad involucrados, como deberían ser en un momento tan importante para la isla cubana, de resolver la crisis, de ayudarle al pueblo cubano. Si Biden no va en una posición de fuerza a la mesa de negociación, en el caso venezolano, ¿qué expectativas se pueden hacer en verdad los venezolanos? Con esta ruta que escogió ahora el mundo, porque yo lo entrevisté a usted en el momento en el que Trump todavía estaba en el poder. Y usted estaba a favor de una salida de fuerza con respecto a Nicolás Maduro. El mundo no ha querido, la ha sacado de la mesa. ¿Qué opción tienen los venezolanos o qué expectativas reales se pueden hacer con esta estrategia que ahora quiere el mundo y esta administración? Bueno, si yo estaría dando consejo a los venezolanos o a los líderes políticos de la oposición, yo diría, ustedes necesitan estar aprovechando de este momento, cuando hay tantas dudas en el liderazgo internacional de Biden, y decirle a la Casa Blanca, ustedes no pueden hacer la misma cosa con nuestro caso. Nosotros no vamos a aceptar, nosotros vamos a usar todas las maneras posibles, toda la presión que nosotros podríamos fomentar para insistir que la crisis que ustedes crearon en Afganistán no va a pasar en nuestro hemisferio, en nuestra región. Nosotros vamos a buscar una posición más dura y un futuro digno, un futuro democrático para nuestro país y para la región. Brett, ha sido un placer tenerlo en el programa. Muchísimas gracias por ayudarnos con estos temas. Un placer como siempre, Carla. Brett Bruin es el presidente de Global Situation Room, además fue asesor del expresidente Barack Obama. Voy a hacer una pausa, pero antes les quiero hacer una recomendación. Yo sé que ustedes tienen quizás un capital que quisieran colocarlo y esperarían que esa inversión fuera de alto rendimiento. Por eso es muy importante que se coloquen en las manos de Blue Island Investment Group. Tienen 10 años de experiencia, así que tienen obviamente la capacidad de decirles, de guiarlos, pero no solo a la hora de adquirir esa vivienda. Ellos lo van a familiarizar ahora con el mercado de Baltimore en Maryland porque saben que la Florida aumentó mucho de precio. Y ellos saben que está calificado entre uno de los mejores mercados de rentas de aquí, de los Estados Unidos. El trabajo de ellos va más allá de la asesoría, si le van a buscar la casa, también se la pueden remodelar si hace falta. Le van a buscar los inquilinos, también le van a administrar esa propiedad e incluso le van a decir cuándo es el momento perfecto para venderla. Ya sabe que le ofrece las mejores inversiones inmobiliarias, seguras y también a su alcance. Para comunicarse con ellos tiene este correo info arroba blueislandinvestmentgroup.com, también puede llamarlos al 407-458-9667 y también los puede seguir en Instagram y también tienen el arroba de blueislandinvestmentgroup para que tengan allí una súper inversión. Les quiero hablar de Gran Pollo, obviamente, es un lugar muy querido, consentido aquí en la ciudad de Doral, bueno, para la familia, para el encuentro con los amigos y sin duda alguna allí alrededor de esa mesa no solamente van a estar nuestras personas más importantes, sino ese pollo en brasa, el más delicioso y esos platos de degustación que nos transportan inmediatamente a nuestra tierra, esas arepitas con nata, la yuca frita, las cachapas, los patacones, los pequeños, el cochino frito y muchísimo más. Y les recomiendo no perderse el happy hour de bebidas con la súper selección de vinos de cocteles, sangría, margarita, el cocoloco, la piña colada. Gran Pollo está ubicado en el 7890 del Northwest, 52 calle de la ciudad de Doral y también los puede llamar al 786-313-3299. Pregunte por sus exquisitos platillos. Gran Pollo los espera con sabor a Venezuela. También les quiero hablar de Aguacate Express porque si se trata de envíos, obviamente ellos tienen la experiencia completa, son por lo menos 20 años en el que ellos saben exactamente lo que nosotros necesitamos para, desde el punto de vista personal, en ese courier que llega directo a la puerta de la casa de nuestros familiares dentro del país o también desde el punto de vista industrial, para que esa mercancía le llegue a la puerta de su compañía dentro de Venezuela. Tienen todo el sistema de logística y además un sistema automatizado que hace un chequeo perfecto de toda la trayectoria de esos paquetes hasta su destino final. Aguacate Express tiene no solo la disposición, tiene ese compromiso con las sonrisas de la diáspora para que usted siga en contacto con los suyos allí dentro de nuestra tierra. Vamos a hacer una pausa y en segundos regresamos con muchísimo más.